Todos los regalos que me dio Beauty Creation, más una bolsa Dior que me compré, que me la trajeron desde París, todo eso se me perdió. El día de ayer Jerry Moa no pudo viajar de Ciudad de México al puerto de Veracruz, a causa del airecito que se echó el popó, por esta razón Jerry tuvo que pagar un taxi especial que la llevara, lo que le ocasionó una gran pérdida económica, pues a la niña se le olvidaron sus regalos que le entregó Beauty Creation y sus bolsas caras de París, por lo que ahora intenta recuperarlas a la buena y si no tendrá que quemar a la empresa en Face como la ven. Están las cámaras del taxi, aquí dice hasta el número del taxi y todo, es la compañía de taxi Yellow Caff, no estoy diciendo que se lo robaron, no se lo robaron, pero no me lo han devuelto. Y si yo, yo ahorita voy a mandar a mi asistente y a mi chofer, van a ir hasta Yellow Caff del aeropuerto de Ciudad de México Terminal 2, van a ir para allá y yo espero que me devuelvan mis cosas, por favor, ¿sí? Y yo al chofer, el que nos llevó, le voy a dar, obviamente, este, pues un zap, no mentira, pues le voy a dar una recompensa, una recompensa económica, obviamente, por el agradecimiento, pero si no me las devuelven, pues va a ser la puta guerra mundial, va a ser la pinche guerra mundial. Bueno, entonces, este, no sé cómo le va, no sé cómo va a pasar, pero necesito que por favor me devuelvan mis cosas. El taxista, ¿para qué las quiere? Él ni es vieja, él ni lo va a lucir, ¿ok? Entonces, este, por favor, solamente pido por favor que me devuelvan mis cosas y yo obviamente le voy a dar una buena recompensa al señor por haberme las devuelto. Si no me las devuelven, pues con la pena, este, pues con la pena, con la pena, pero lo voy a, lo voy a quemar aquí en el Facebook y voy a quemar a todo mundo, a la compañía, a todo el mundo, ¿ok? Este, y hasta demandados van a salir, así. ¡Llévenlas a mis abogados! Pero sí, manas, por favor, solamente por favor, sí pido mis cosas de vuelta. Yo no soy ratera, a mí no me inculcaron eso, entonces yo espero que a todos los demás se los hayan inculcado, por favor, de mujer.